El Campeonato Sudamericano Juvenil de Squash se disputará desde el 23 de febrero en Cuenca con la participación de 8 países. La selección nacional cuenta con 19 jugadores de Pichincha y una de las figuras es Andrea Soria que ya cuenta con un título sudamericano. Mis entrenamientos comenzaron muy fuertes desde el mes de octubre y tuve como mes de preparación en torneos internacionales. Tuve el mes de diciembre en el US Open y en el Canadian Open. En el Canadian Open quedé 9 de 64 jugadoras. El palmarés de la jugadora de 17 años es amplio, por eso su preparación es intensa para seguir sumando experiencia y título. Son dos medallas de bronce bolivarianas, dos medallas de bronce panamericanas hace dos años, dos medallas de bronce panamericanas de este año, dos veces vicecampeona sudamericana y una vez campeona sudamericana de dobles. El Squash es una disciplina que sumó adeptos luego del mundial que se realizó en la capital hace 7 años.